A nombre de la Cooperativa de Ahorro y Crédito, señor de Girón, quiero dar la bienvenida a este gran festejo en el que tenemos la satisfacción y el orgullo de celebrar juntos 12 años de trayectoria ininterrumpida de nuestra institución. La Coax, señor de Girón, cumple 12 años y conmemorar esto no debe significar única ni necesariamente celebrar, significa sobre todo hacer memoria, recuperar lo transitado, significa explicar y diagnosticar el presente para lanzarnos con más fuerzas en el futuro. Pues hoy queremos manifestar nuestro reconocimiento a las personas que desde los diferentes cargos que ocuparon, públicos y privados, han permitido que nuestra institución crezca y se mantenga como una entidad sólida y comprometida con la sociedad gironense, pues si hoy cumplimos el 12º aniversario es porque estuvo convencido de que la sociedad gironense debía tener días mejores. La Cooperativa de Ahorro y Crédito, señor de Girón, quiere reconocer la labor y el compromiso de nuestro mentalizador y presidente vitalicio, el señor José Miguel Ushka. Por su invaluable compromiso, esfuerzo y dedicación brindada durante estos 12 años de vida institucional, es nuestro deber reconocer a su persona como el mentor y pilar fundamental en la creación y en el proceso de crecimiento de la cooperativa. Al mismo tiempo queremos dejar constancia de nuestro profundo agradecimiento y un reconocimiento a dos distinguidos profesionales del derecho, quienes se desempeñaron como notarios de nuestro cantón, para la señora doctora Graciela Patiño, y al señor doctor Milton Calle, ex notario segundo del Cantón Girón. Aún a pesar de los embates provocados por la actitud desprestigia de falsos líderes que se han aprovechado de la confianza de los cooperados para apantallar oscuras actividades bajo el cobijo de otras cooperativas que desgraciadamente se han visto involucradas en actos ilegales. Los principios rostalianos de solidaridad y servicio han sido evidentes durante la feliz vigencia de la cooperativa señor de Girón. Presentar mi agradecimiento y mi cordial felicitación a todos los señores miembros de la directiva y socios. Y de manera especial, vaya mi felicitación y reconocimiento a los socios fundadores. Como autoridad electa de elección popular, siempre estamos trabajando, ¿para qué? Para que la economía popular también pueda tener un dinamismo propio y también pueda estar regulada por aquellos distintos niveles de control que requieren. Lo han hecho con mucho esfuerzo, con mucha dedicación, con equidad, con responsabilidad, y más que todo con ese servicio que les caracteriza para dar a cada uno de nosotros, de cada uno de los socios y en beneficio del pueblo. Es meritorio agradecer a todos quienes día a día ofrecen su trabajo en el pro del crecimiento de la cooperativa. Son la fuerza motriz que impulsan el desarrollo. También a nuestros directivos quienes toman decisiones enfocadas al progreso institucional. Y en especial a nuestros 7.365 socios que con su confianza nos han permitido llegar hasta donde nos encontramos hoy. En este importante evento de la cooperativa por los 12 años cumplidos, con gran esfuerzo, responsabilidad y confianza de cada uno de los directivos representantes y empleados, quiero brindar. ¡Chao! Hoy nos alegra tanto dar trabajo a más de 30 personas, dar posibilidades de alternativas financieras a más de 7.000 personas o 7.000 familias, nos alegra tanto. No dar las espaldas permite crecer, no dar las espaldas permite hacer algo por los demás, no dar las espaldas permite valorarnos, queremos, no dar las espaldas permite hacer un pueblo grande, una ciudad grande, no dar las espaldas permite hacer pueblos nobles y vivos. Y creo, estoy seguro, que eso ha hecho la cooperativa, brindar las manos, abrir las manos a las grandes necesidades, no solo de Girón, otros cantones, otros lugares. Y agradecer por ese respaldo, ese apoyo en todo y en cada instante que la institución ha tenido, de cada hombre, de cada mujer, de cada ser humano que se ha acercado, con sus virtudes también, con sus errores, pero ha sabido la cooperativa en arrumbar todo lo que puede.